La responsabilidad social y ambiental es un área de estudio de suma importancia, la cual busca renovar la dimensión de la culpabilidad por parte de las empresas, realizando explotaciones desmedidas y de los pequeños consumidores, afectando un inadecuado manejo de los desechos o residuos. En la actualidad se puede apreciar un alarmante territorio en el ambiente, el cual ha sido causado por el mal manejo de los actos operacionales que han realizado las empresas a lo largo de su trayectoria y los residuos mal manipulados por parte de los consumidores, los cuales han provocado contaminación, escasez de recursos, cambio climático y destrucción de hábitats naturales, lo cual ha causado repercusiones y efectos negativos en el medio ambiente. Con esta peligrosa realidad surge la necesidad de aplicar la RSA, la cual abarca varios ámbitos. Una de ellas es venir a tratar de erradicar o mejorar en la medida de lo posible los efectos negativos producidos en la naturaleza, además de fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo de las buenas prácticas en el ámbito ambiental. Es por ello que se generan las interrogantes sobre si la inclusión de la responsabilidad social ambiental en las empresas y en la educación de los consumidores de verdad generaría un impacto ambiental importante. Es necesario la inclusión de la responsabilidad social ambiental para actuar en congruencia, generando regulaciones para todos, tanto grandes como pequeños, para la lucha eficiente en el desarrollo sostenible. Se deben aplicar programas de reciclaje efectivos para permitir separar y clasificar de manera correcta los desechos y de esta forma reutilizar lo que se pueda. La defensa del medio ambiente es esencial en la nueva era con un enfoque preventivo en las decisiones y acciones. Las empresas deben tener claro que el poner en marcha la responsabilidad social ambiental, además de contribuir a cuidar el ambiente, les permite mejorar su imagen, lo cual puede repercutir en un efecto positivo sobre las ventas, reduciendo los riesgos de sanciones y multas producidos por el comportamiento irresponsable. Mejorando la reputación, se vuelven más atractivas tanto para inversores, personal nuevo y capacitaciones, así como para los consumidores que prefieren comprar productos en empresas que sean amigables con el medio ambiente, además del impacto positivo en las comunidades, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población. La responsabilidad social ambiental es un tema que debe ser tratado por las empresas, consumidores y población en general, ya que es algo que nos involucra a todos, por lo cual es sumamente importante que comencemos a crear conciencia y cambiemos la manera de pensar de lo que vemos en estos temas. Y no somos ajenos a esas acciones. Y no somos a esas acciones.